Te llevas a tus ligues al piso franco. Es que no hay noches más divertidas que las de Madrid en los años 80. Pero tú no estás casada. Técnicamente, aún no. Esa puerta da 1981 y yo no me casé hasta 2012. No, si no me iba ahora. No estabas casada antes. Sí, cuando me reclutaron en los 60. Pero para el 81 ya estaré viuda. Así que en ese año no tengo ningún compromiso. Se mire por donde se mire. Eso es trampa, se mire por donde se mire. Es mi juego. No, son mis reglas.